¡Hey buenas a todos gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Chainsaw Man. Este es el hablar sobre el capítulo 158 del manga, donde seguimos viendo como Kiga y Azaf van al rescate de Enji. Y seguimos después de la caga que hizo hace en el capítulo pasado. Y Kiga actúa invocando al demonio Guillotina, y vaya que tiene un muy buen diseño. El diseño me parece 10 de 10, me parece increíble que Fujimoto siga teniendo ideas para nuevos demonios. Y también volvieron a aparecer los tipos estos líderes de la iglesia de Chainsaw Man. Aunque no hicieron nada en el capítulo, es probable que en el siguiente puedan hacer algo. Si es que no los matan antes. Si los van a matar, ojalá sea una pelea épica contra Kwan, Si, Katana Man o Yoshida. Si no, estos tres van a pasar sin pena ni gloria en este manga. Y bueno, terminando esta intro, pueden suscribirse y compartir el video, dejar sus opiniones. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. El capítulo inicia al mismo tiempo donde acabó el capítulo pasado, cuando Azaf se tropieza y alerta a los guardias. En ese momento, los guardias empiezan a disparar a quemar ropa a las dos chicas. Kiga deja caer un objeto ahorrado, lo que parece ser un dedo. Los soldados se sorprenden de dar algo. Es una figura monstruosa que padece un cuervo con su mitad inferior en forma de guillotina. Kiga invocó al demonio guillotina y le da la orden de matar a todos. El demonio hace cortes a los soldados. Además de romperle las armas, es raro que los haya dejado desnudos. Supongo que son fetiches de Fujimoto. Aza le pregunta a Kiga por qué no hizo eso al inicio. Kiga le dice que los demonios que invoca solo cuentan con una parte de su poder original, por lo que no son tan fuertes. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy entendiendo bien. ¿Me estás diciendo que todos los demonios que invoca Kiga no tienen todo su poder? ¿Entonces cuando Kiga invocó al demonio de la caída, solo tenía una fracción de su poder? ¿Me estás diciendo que Denjin y Yodu le pudieron ganar a un demonio que tiene menos de la mitad de su poder? Venga, ¿qué tan roto está el demonio de la caída? ¿Para qué no le podían ganar estos dos? Bueno, Kiga le sigue contando que además de eso, hay varias restricciones que tiene al invocarlos. Uno de los soldados ataca a Aza, pero ella lo esquiva, sorprendiendo a Yodu. Y al menos acá se ve que se van empezando a llegar demasiado bien. Y me gusta esa dinámica. Ambas se han empezado a llegar demasiado bien. Y me gusta esa dinámica que empezaron a llegar estas dos. En los últimos capítulos se ha visto que estas dos han tenido una buena relación. Y es de las cosas que más quiero seguir viendo en lo que continúa. Además de obviamente de Denjin y Anayuta. Después de dejar noqueo al guardia, salen tres personas. Que si no estoy mal, son los líderes de la iglesia de Chinsuman, quitando a los sirios. Al menos el del medio sé que es uno de los líderes. Los otros dos no sé, pero supongo que sí. El demonio Guillotina iba a atacar a los tres parguelas estos. Pero Kiga le ordena que se quede quieto. Y sorprendentemente le hace caso cuando antes no lo hizo. Es raro, pero supongo que no tiene todo el control de los demonios. Sino que sí tiene un poco de libertad, pero aún están bajo órdenes de Kiga. El líder se pone a la defensiva culpando a Kiga. Diciendo que ha arruinado sus vidas y ha llevado al país al infierno. Que todo lo que ha pasado es su culpa. Y se han convertido en los enemigos públicos número uno por su vida de la iglesia. Que ahora no quiere saber nada de ellas. Y que la expulsan del club de The Hunters. Ah, en serio acaba de decir eso. Dudo mucho que les importe estar en ese club. Al final las ambas solo se unían para buscar al Chainsaw Man. Hablando de Engie, Asa les menciona que pasan de ellos y solo están buscando a Engie. Y que se las arreglen entre ellos solos que no les importan. El chico al escuchar que están buscando al Chainsaw Man. Se pone ansioso y va directo con las chicas para salvarlo. Y bueno, ¿los otros dos van también? Pues porque sí, no sé. Y ahora van los seis a rescatar al Chainsaw Man. Y bueno, así acá este capítulo de Chainsaw Man. Es un capítulo que es muy corto. Y no es tan bueno comparado al anterior. Tiene sus puntos rescatables como la posición del demonio guillotina. Que como ya dije antes, tiene un diseño 10 de 10. También un poco la parte de la pelea entre Kiga contra los soldados. Que no sé cuánta pelea porque en parte lo hizo todo el demonio guillotina. Y bueno, también tiene sus momentos divertidos sobre todo con el demonio guillotina. Si han visto esta parte se habrán dado cuenta que lo más rescatable del capítulo fue el demonio guillotina. Pero la verdad, el resto me dejó un poco que desear. Siento que el capítulo pudo haber avanzado más. Y no dejarlo hasta donde aparecen los tres chicos esos de la iglesia. Deber terminar con la apetición de Yoshida o de alguien para atacar al grupo. Pero al menos siento que el capítulo de la otra semana se vea más interesante. Y hablando de los tres parguelas. Ya sabemos quiénes serán las próximas muertes en el siguiente capítulo. Dudo que estos tres hagan mucho. Al final serán carne de cañón. Como muchas se sacrifican por Asaikiga. O al menos que tengan unos contratos interesantes que demonios. Que lo dudo. Dudo que hagan demasiado. Y ya antes de acabar el video les informo que este fin de semana habrá un video largo. Sobre un personaje que todos amamos en Chainsaw Man. Si quieren ver ese video cuando salga se pueden suscribir y activar la campanita. Y ya acabando pueden dejar su like y compartir el video a quienes crean que les pueda gustar este contenido. También pueden dejarme en los comentarios que videos quieren para el canal. Y sin nada más que decirles. Hola voy a Grachia y nos vemos en la próxima.